Bueno, seguimos con el capítulo 13, creo, nuestros benefactores Esto lo estoy grabando al segundito, segundito, por eso pudieron ver el cartel ahí Creo que voy a grabar todo el final ahora Todo el final ¡Mierda! A ver, esperen que me voy a poner en mi nick que estoy grabando porque no pienso Bueno, seguimos, ya me puse el nick, saludos a Solange De paso, que le hablé ahí ¡Mierda! Se cayó un pedazo de coso Miren, la ciudadela Estamos en la ciudadela Yo creo que tengo miedo a las alturas Es una fobia Lo que busqué en internet decía que haya un psicólogo para ver la raíz No sé qué mierda ¡Aaah! No sé Me transpiran las manos Y ese miedo se aplica a los juegos también Lo más estúpido que parezca Mierda Vamos Oh my fucking god ¡Aaah! Bien, llegué Estamos en la ciudadela Es un poco laberinto la ciudadela Seguí, seguí los instintos y es fácil ¿Cuánto se carga? Ah, qué bonito Ah, y esto, esto sí es medio laberintoso Laberintoso Esta palabra Ay, ¿dónde? Espero que Alex esté bien Mierda Había una persona Ah, no No sé qué le están haciendo Ah, y acá sí Acá hay que meternos acá La puta ¡No! ¡No! Ahí no Si me ponía ahí No quieren ver lo que pasaba Me iba a electrocutar Así que no 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 No, no Ahí Prácticamente Nos encerramos a nosotros mismos Esto es un recorrido largo Vamos a ver la ciudadela Desde dentro Me parece una vena Este dato No sé muy bien Como es esta cosa Pero me intriga bastante ¡Aaah! ¡La luz! Mierda Ahí puede ver las camaritas Enregistrando todo Mierda Miren todo como es ¿Qué mierda es eso? Bueno, yo creo que son clavos O algo así Ahí en toda la cápsula acá Toda esta cápsula Le usa para encerrar Gente Toda la gente que se rehúsa Al gobierno Gobierno Como sea Todo Termina acá Como hay gente tonta Que no lo sabe Y hay gente que sí lo sabe Armo la resistencia Consecretos Todo esto que yo estoy diciendo Es teoría mía Así que no me comenten Para decir No, esto es así Esto es asá Esto No Yo lo digo teorías Lo que yo creo Lo dije que Lo del Einstein Que me empezaron a comentar Diciendo No, no es Einstein Bueno, yo lo veía como Einstein Mierda Tienen que venir a comentarme Que no es Einstein En vez de comentar No, buen video Bueno, fail No, tienen que comentar Solamente lo de Einstein Lul Igual no estoy en contra de nadie Está bien Si no es Einstein No es Einstein También tienen que venir A cagarme la La explicación Lul Acá fabrican las naves de guerra Lul Cada vez que escucho la frase Nuestros benefactores No sé por qué me acuerdo Gemma Mierda Y la única forma de avanzar Era poniéndonos en esta capa No había otra opción Me gustan los espacios así Me da la impresión De que se va a cerrar Y me va a aplastar Ay, si acá viene Ahí se abre Lul Lul Ahora pasa Si, ahora pasa Alerta de seguridad Mierda No me fue como muerdo No No Mierda Mis armas La palanquita corto perreira Mierda El arma El arma de antigravedad No la pudieron transformar No la pudieron eliminar Y la modificaron Ahora van a ver Que modificación hay En vez de atraer objetos Atrae Enemigos Vaya El doctor Por fin Me gustaría decir Que es una sorpresa agradable Pero ni es una sorpresa Ni seguro que está De acuerdo Es agradable Bueno De ser algo Soy pragmático Lo voy a matar Ah, y ahora podemos tener Doscientos de traje Debido a esa Dicación Jijiji Hola Hola Cáete Deje que te caiga Que te caigas Carajo Mierda Bueno Que se vea sencillito Algunas partes Bien doctor Freeman En otras circunstancias Me hubiera gustado pensar Que podríamos haber Trabajado juntos En un ambiente De confianza Y respeto mutuos Sin duda Y a juzgar Por su breve cargo En Black Mesa Cuando yo era El administrador Demostró ser un prometedor Valioso Y productivo Contribuyente Para el proceso científico Dijo Y aun así No estoy seguro De que fue lo que le alentó Pero no hay sitio En esta empresa Para un físico malhechor Hijo de puta ¿Qué malhechor? ¿Quién sos vos? Mira todo lo que le hacen A las personas Ahí lo tiramos Y cuando llega al centro Es un desintegrizador O algo así Mierda Esto hay que sacar Para desactivar el campo No tiene mucha ciencia Si lo piensan Es sencillo Mierda Pues sí No me va a aparecer Bueno No parezca Cada vez que aparezca Yo me voy a quedar callado Para que cuchine el diablo Bueno ¿Seguimos? Mierda En parte La culpa la tienen Sus mentores La decepción Que Isaac Kleiner Y Eli Vance Me han causado Es mucho mayor Que la pena Que me produce El rumbo De su carrera En cierto modo Supongo que no ha podido Remediarlo ¿Quién sabe Que semillas del crón Las se plantaron Durante su crema juventud Pero si bien es cierto Que son enormemente Responsables De los problemas actuales Es usted Quien ha elegido Actuar con intencionado Desprecio Hacia el futuro De la humanidad Una vez que muera Todo va a ser Mucho mejor Ah es cierto Acá hay que llamar A la sección Hay que esperar Hasta que venga Y es un camino Un poco tedioso Una espera Un poquitito Poquitito tedioso Ya hay un hijo de puta Pum Mierda Si por Con que Violándome Por atas No Si eran cabros Mierda Viene otro Por ahí Por acá Tireme granada Tienes que me van a hacer algo Stupid Oh man Ya no se muere El elevador Ahí está Ya casi llego Es hijo de puta No lo aguanto Mierda Me voy a curar Y me voy Vámonos Ahí está Y es blindado Así que las balas No nos pueden atravesar Creo ¿No? Disparame Si me puede atravesar Hijo de puta Yo también lo puedo atravesar Ahí De puta No quiero hacer por donde me disparan Ahí hay un cabrón Ya hay uno Pum Me cagaste El objetivo principal Obviamente El juego Era acabar con el Dr. Brin Y ahora A eso se le suma Además de acabar con el Dr. Brin Rescatar a Alex Y a Ellie Y matar a Mosman Supuestamente Mosman Se teletransportó con Ellie A Ellie y Mosman Tendrá que estar Mierda ¿De dónde me dispara? De ahí Sí, acá Creo que acá Es la última parada ¿No? ¿No? La última parada es allá arriba Mierda Mierda Desactiva Si no puedo hablar Estúpido ¿Cómo crees que te hago? 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 ¿Cómo crees que te hago?